Prepara tus comidas con el único sabor de Maggi. Sabor y color Maggi con el color natural proveniente de la cúrcuma. La sección cocina es gracias al patrocinio de Maggi. Así es, gracias al patrocinio de Maggi. Estamos ya en la cocina de Mujer a Mujer Chef. Bienvenidos, feliz inicio de semana. Gracias igualmente, igual para todos ustedes que esperan su sección de cocina Maggi. Y este día pues vamos a empezar así con una ensaladita para que usted lo pueda ver y poderla preparar que es muy fundamental. Yo ya me adelanté, utilicé mi base de cocina de pollo con salsa sabor a queso y vamos a utilizar sazonador, mi sazón de Maggi. Espero que tome los ingredientes que le van a aparecer en pantalla para que pueda preparar esta deliciosa receta. Así es, ahí la tenemos ya para que usted tome nota con el fondo musical de Luis Miguel. Gracias por complacerme. Vamos con espinaca, tenemos cebolla morada, tenemos lechuga, cilantro, un queso bajo en grasa, puede ser un queso fresco, aceitunas, tomate cherry y la base de pollo con salsa sabor a queso. ¡Listo! Bueno, ahí estamos ya todos los ingredientes en la cocina. Chef, para que vean que con espinaca no solamente es la sopa, se puede hacer una ensalada deliciosa y tiene inclusive otro sabor. Claro que sí. El procedimiento. Para que usted tenga el jugo de limón en este tiempo, que muchas veces no se da, lo puede hacer como una limonada. En este caso, solamente poner a congelar el jugo de limón. Luego lo va a vertir usted acá, porque acuérdese que en este tiempo, que está con mucho calor, no debemos de dejar de que la temperatura nos afecte en este caso nuestro producto. Solamente hemos sudado lo que es la espinaca. ¿A la espinaca no le ponemos más? No, no, no. Hasta ahorita lo vamos a poner nosotros acá. Y se siente ese aroma de espinaca intenso. Entonces, vamos a poner acá mi sazonador, mi sazón, mire, que va a ser muy espectacular. En este caso, usted va a decir, chef, pero le puso hielo. Sí, en este caso vamos a trabajar con la limonada y vamos a agregar acá la base. Si usted quiere un aderezo cremoso, lo puede hacer de esta manera. Mire, y va a ir a mezclar todo acá directamente. La cebolla morada. La cebolla. Recuerdan que Maggi es tan versátil con todas sus variedades para preparar platillos deliciosos. Y todos lo pueden ver dándole like a la página de Facebook, a su página de Instagram y a su canal de YouTube también. Con todos esos... No tenga miedo. Estamos acostumbrados a probar en casa también. No tenga miedo si usted de repente, mira, ahí dice, chef, pero mire, se mira el hielo y todo eso. Lo que va a hacer es que me va a ir dando textura y voy a ir buscando eso crocante que necesito. Pero el hielo al final ahí se va a deshacer y va a quedar esa agüita ahí. Eso es lo más importante. No perder la temperatura. En este caso de que está muy... la temperatura afuera es mucho caliente. Entonces, no se va a perder en esa forma, mire. Ajá. Y así como estas recetas, también lo invitamos todas las semanas a que celebremos juntos el año del Bicentenario. Mandándonos sus propuestas. Ustedes, qué tipo de recetas puede preparar con todos los sazonadores de Maggi. Hay por medio de un mensajito. Sí, sí, sí. Así bien salvadoreñas. Típicas. Típicas, típicas salvadoreñas. Menos mal que el chef comenzó a hacer la receta porque yo estaba a punto de terminarme los tomates. Entonces, mire, tenemos el tomate chérreo. Estaban buenísimos. Tenemos el queso bajo en grasa. Ay, miren eso. Y vamos a agregar las aceitunas. Fácil de prepararlo en casa con todos los ingredientes que ya saben ustedes. Correcto. Que también son sumamente saludables, son totalmente naturales. Si usted desea, también tengo por acá tortillita tostadita. Por favor. Miren. Vamos a poner un poquito de cilantro. Tortillita frita tostadita. Y ya. Este puede ser un almuerzo. Si lo hace más pequeñito ya es como una entrada o puede ser un almuerzo formal ya para todos en la casa. Delicioso, práctico, está en un dos por tres, que es lo que queremos. Y saludable, claro que sí. Y totalmente saludable para iniciar la semana y olvidarnos de todos los gustazos. Que nos dimos el sábado y el domingo. Sabía yo que íbamos a parecer también que usted hizo una pechuga de pollo por ahí. Con todos los ingredientes y utilizó consomé de pollo, Magui, que tiene ingredientes 100% naturales. Como la cebolla, el ajo, la cúrcuma, el perejil y el cilantro. Gracias, chef. Comenzamos con Bioderecho la semana. Gracias, Magui. Y a probar los he dicho. Somos dos. ¡Gracias! 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 Prepara tus comidas con el único sabor de Magui. Sabor y color Magui con el color natural proveniente de la cúrcuma. La sección cocina fue gracias al patrocinio de Magui. ¡Gracias!